¿Qué es el asesoramiento jurídico gratuito a emprendedores? ¿Qué es el asesoramiento jurídico gratuito a emprendedores? Sino que en todas las empresas y también en los despachos de abogados hay personas interesadas en lo mismo, en crear buenos nuevos modelos y que están dispuestos a colaborar. ¿Qué es el asesoramiento jurídico gratuito a emprendedores? ¿Qué es el asesoramiento jurídico gratuito a emprendedores? ¿Qué es el asesoramiento jurídico gratuito a emprendedores que se acercan a nosotros pidiendo asesoramiento? Y además también hemos desarrollado un programa que conjuga el asesoramiento jurídico a emprendedores con la formación para nuestros abogados más junior. Al final las nuevas generaciones de abogados también tienen muchísimo interés en poder aportar y utilizar sus conocimientos jurídicos para tener un impacto positivo en la sociedad.